El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Muy bien, bienvenidos a Paso a Paso. Ha llegado el momento de volver a cargar la conexión con nuestro programa. Sincronicen sus equipos, conéctense al modem de la crianza y prepárense, quédense frente al televisor porque se acaba de activar el mejor descansador de pantalla para toda la familia, que es Paso a Paso. Bienvenido, Moni, ¿qué más? ¿Eh? ¿Qué reta ahí? Conectado, conectado. Conectadísima. Esta es la única pantalla que a esta hora se les permite ver a los niños durante una hora completa en compañía de sus padres y adultos responsables. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y bienvenidos a disfrutar de este tema que avanza tan rápido como la tecnología, de la que, gustenos o no, nos toca ser parte si estamos de alguna manera relacionados o involucrados con niños porque ellos vienen, como se dice, literalmente con el chip. Así es. Pero de todas maneras, como padres, siempre estamos conectados con los niños. Sabemos que cuando los tenemos cogidos de la mano, estamos conectados bandas anchas, ¿cierto? Ahí pegaditos. Cuando no, mentalmente estamos en modo Wi-Fi con ellos, pero siempre, de alguna manera, estamos conectados con nuestros hijos, pero ¿cuál es la mejor forma de conectarnos con ellos, de compartir la tecnología? Ya ha sido tema de nuestro programa el uso de pantallas, el tiempo frente a ellas y cómo desenredarnos también un poco nosotros, que somos los primeros que debemos tener información, conocer de los equipos antes de involucrarlos a ellos en todo este tema de la tecnología. Ese es nuestro tema de hoy. Esperamos que estén conectados y quienes quieran estar más conectados aún pueden hacerlo a través de nuestra contraseña 268-6033, nuestra línea telefónica, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos, como decimos todos los días, todos de este tema. O sea, está muy... Conectado, muy temático hoy. Me acabaron de instalar un móvil. Tiene todas las conexiones on. Pues bien, bienvenidos todos quienes quieran aprender siempre más de este tema, nuevos expertos, nuevas opiniones. Les decíamos que durante esta semana, o más bien justamente mañana, será una feria que se llama Escudos del Alma, que está organizada por Red Papás y por el despacho de la primera dama, es decir, el programa Tejiendo Hogares, a través del cual han traído un montón de expertos, que ya les vamos a contar la programación de mañana para quienes se animen y nosotros, pues, podemos disfrutar de ellos en este espacio. Gracias, por supuesto, a Tejiendo Hogares y a Red Papás. Así que muchísimas gracias y antes de que nos metamos de lleno y nos conectemos literalmente con este tema de los niños conectados y sobre todo los papás conectados, vamos a ver este video que tiene todo que ver con nuestro tema de hoy y ya regresamos. ¡Qué interesante! Muchos de nosotros nos demoramos un buen rato para empezar a ver televisión. Algunos tuvimos nuestro primer celular cuando no lo pudimos comprar. Hay niños ahora que antes del chupo se meten el celular a la boca. Literalmente, el chupo electrónico le dicen por ahí. El chupo electrónico que mencionaba el video. Y lo preocupante es que es una realidad. Yo estaba leyendo y varios pediatras que recomiendan, por supuesto, el no uso de las pantallas. Ya vamos a hablar con nuestra experta el por qué y demás. Antes de los dos años, como decía el video, dicen sorprenderse cuando les dicen a los padres que eso no debe ocurrir y los padres dicen, pues, ¿cómo así? Más o menos desde que nació tiene pantallas para dormirse, para comer, para que todo sea más fácil. Y sí, a veces facilita las cosas, pero ¿qué es lo que estamos causando, produciendo? Y a largo plazo, ¿cuáles son sus efectos en la crianza? Es que ahora lo primero que ven los niños es una pantalla. Nacen y me dicen, la foto, el celular del papá, ya, en pantalla de una. Y bueno, me llama la atención otra cosa del video. Y es que dice que no deben usar los niños, no deben ver televisión una hora antes de ir a dormir. ¿Cuántos padres utilizan el televisor como ese arrullador para dormir a los niños? Pues, dígame si yo no lo uso como arrullador, pero sí hace parte de la rutina diaria antes de irse a dormir. Sí, bueno, hoy vamos a aprender muchísimo porque, como les dije, somos beneficiarios del programa, o más bien de la feria Escudos del Alma, organizado por Red Papás y Tejiendo Hogares. Vamos a mostrarles de una vez de qué se trata para que se programe. Si usted quiere ir mañana, si está interesado con estos temas de crianza, si tiene la oportunidad, si tiene el chance, si tiene el tiempo, si tiene la disposición y la disponibilidad, pues, prográmese. Esta es la feria, ahí está, de Escudos del Alma. La vamos a tener también en nuestras redes sociales, es una feria que se va a realizar mañana, jueves 19 de octubre, en Plaza Mayor, convenciones y exposiciones de, es, yo busco el horario, a qué hora se empieza, de 8 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Habrá unos conversatorios que se dividen así, el primero de ellos, que empieza a las 8 de la mañana, se llama Acompañando la Adolescencia de Nuestros Hijos, tema del que hablaremos mañana en este programa, pero a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde hablarán de pautas de crianza en la edad preescolar, este conversatorio particular está dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de 0 a 6 años, y a las 5 y 30 de la tarde comienzan los principales retos de la edad escolar, dirigido a padres, madres, cuidadores y educadores de 6 a 12 años. Dentro de este último conversatorio se inserta la conferencia Papás Conectados, que es nuestro tema de hoy, nuestra experta de hoy, que la tenemos hoy con nosotros. Afortunadamente nosotros... Gracias, gracias a esta feria Escudos del Alma. Así que si ustedes quieren asistir, la programación la encuentran luego en nuestras redes sociales, ahí vamos a subirla para que se programen, es entrada libre, solo deben llegar al auditorio temprano, porque pues hasta agotar cupos, como dicen por ahí, pero por lo pronto quienes no puedan asistir, quienes no puedan estar allá, porque estoy segura de que las ganas las tienen todos, pero a veces los afanes del día no permiten, aquí está un pedacito. Nos vamos de una vez con nuestra experta de hoy. Pues afortunados nosotros que podemos conectarnos anticipadamente con Viviana Quintero Salgado. Viviana, bienvenida a Paso Paso, coordinadora de TIC e Infancia de Red Papás, ella es además psicóloga, que hace una coordinadora de TIC, es la que le ordena los movimientos brusos a los niños. No, imagínate, es coordinar todo el trabajo que se hace para asegurar que los niños estén seguros, en Internet y en las plataformas tecnológicas, y TIC es Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Excelente. Clarísimo, nada de... Clarísimo, nada, 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 nada. Sí. Que tengo unos tips que coordinar con los niños. Y aquí todos los días damos tips, pero nada que... Así que, pues nada, ¿cómo llegaste a interesarte por este tema? Pues es relativamente nuevo los especialistas, pues lógicamente por la novedad también de la tecnología. Sí, digamos que es un tema muy nuevo, cuando yo llegué a Red Papás estaba hasta ahora terminando mi carrera de psicóloga, iba como por mitad de carrera, y en ese entonces una de las tareas que se me asignó fue la mesa de trabajo de TIC e Infancia, esto es una mesa que convoca a Red Papás desde el año 2008, donde participan actores del Estado, la empresa privada y la sociedad civil, y ahí empecé a conocer de tecnología, me empezó a gustar un montón el tema, y empecé a aprender un montón del Ministerio TIC, de Microsoft, de Twitter, de todas estas organizaciones que hay en Colombia promoviendo el uso de tecnología, y me quedó gustando y ahí estoy. ¿Te conectaste y literalmente hiciste click con el tema? Literalmente hice click con el tema. Cuando era chiquita no me gustaba la tecnología, pero llegué a Red Papás y me empezó a gustar muchísimo. Genial, ¿tienes conocimiento más allá de lo que te toca hacer mañana, un poco de Escudos del Alma, de qué es? Sí, digamos que Escudos del Alma es una feria que Red Papás viene realizando hace ya varios años, es una feria itinerante, va por diferentes ciudades de Colombia, en Medellín es yo creo que ya la cuarta vez que hacemos Escudos del Alma, siempre lo hacemos en Plaza Mayor, y es básicamente un espacio para ayudar a los papás, mamás y cuidadores a desarrollar esas capacidades que necesitan para poder cuidar a los niños. Nadie nos enseñó a ser papás, entonces en esa medida toda la ayuda que nos den, toda la orientación que nos den, nos ayuda para sacar adelante esos procesos formativos de los niños. Y más allá de eso, Escudos del Alma lo que hace es fortalecer la red de Red Papás en la región. Entonces ahí lo que hacemos es fortalecer las alianzas entre los papás, mamás y cuidadores o las familias y las instituciones educativas para que entre todos apoyemos los procesos educativos de los niños. Muy bien, pues bienvenida entonces a aportar un poco de ese conocimiento. La conferencia será mañana a las 5.30. Va a ser a las 5.30 de la tarde. Y vamos a estar con el doctor Jorge Slava, que él va a estar hablando de cómo los abuelos pueden apoyar la crianza. Y al final vamos a estar en un conversatorio de cómo se hace para conectar también a los abuelos digitalmente, para que los abuelos empiecen a entender esos nuevos hijos que están hablando de sus nietos y para que nos apoyen a cuidarlos cuando no están los padres. Aquí estuvo con nosotros. El rol de los abuelos en la crianza, un programa bellísimo que pueden encontrar en YouTube para que busquen al doctor Jorge Slava, que lo andamos además persiguiendo, a ver si lo tenemos aquí entre el amor y los límites. Verónica, ¿cómo va la cacería? Mañana lo vamos a perseguir. Mañana lo conectamos. Mañana lo conectamos. Muy bien. Conectémonos entonces con el tema, pero yo quiero empezar por algo que me llama la atención, que aparentemente es obvio, pero quiero ahondar un poco en la respuesta, porque de ahí la importancia de que toquemos este tema en paso a paso. Si nuestro foco es los niños y nos preocupamos por los niños, ¿por qué la conferencia se llama Papás Conectados? Bueno, se llama Papás Conectados porque imagínate que parte de lo que hemos detectado es que los riesgos que corren los niños cuando están en Internet no corresponden al Internet o a la tecnología como tal, sino a la falta de acompañamiento adulto. Cuando los papás no están es cuando los niños corren riesgos. Entonces, esta conferencia es una invitación a que los papás se conecten a los entornos digitales de los niños, se conecten emocionalmente con sus hijos para que los puedan acompañar y de esa manera podamos minimizar los riesgos. Que es conectarnos sobre todo donde están en pantallas, y pantallas son muchas cosas, celular, el televisor, el computador, ¿de qué hablamos concretamente cuando nos revimos a las pantallas? Claro, es que en esos temas de crianza se ha, digamos, como acuñado el término también como tiempo en pantalla, ¿cierto? Y así escucha uno muchos títulos de cuánto tiempo en pantalla deben pasar, que ya lo vamos a abordar, pero básicamente ese es el término clásico, tiempo en pantalla, ¿y a qué se le denomina pantalla? Digamos que tiempo en pantalla es cuando el niño está frente a una pantalla haciendo algo, lo que sea, sea lo cual sea, sea jugando, sea prendiendo, sea pasando el tiempo, sí, pantalla, aplica para pantalla. Y digamos que el tema es que muchos de los contenidos ahora vienen vía pantalla, nosotros tuvimos solo una pantalla que era la televisión, pero los niños ahora tienen la televisión, el celular, la tableta, el portátil, los relojitos, tienen un montón de pantallas. No importa lo que esté haciendo frente a la pantalla, es decir, hay niños que pueden estar investigando, resolviendo tareas y haciendo actividades importantes que, como dice el dicho, te eso, te eso yo que me gradúe sin Google, pero hoy todos hacen parte pues de esta, digamos, estrategia para poder avanzar en sus estudios. ¿Eso cuenta también con tiempo en pantalla? Digamos que todos los tiempos en pantallas, al frente de una pantalla suman, pero sí es importante, en el momento que yo voy a decir cuánto tiempo pasa mi hijo, sí es importante saber qué es lo que está haciendo, porque no es lo mismo, un niño que se la pasa conectado a Facebook, a YouTube, va perdiendo el año a un niño que está conectado porque está aprendiendo a programar, porque está aprendiendo lenguaje de código, está aprendiendo diseño o está haciendo un uso constructivo. Entonces, ese qué está haciendo, sí entra a pesar cuando empezamos a mirar cuánto tiempo pasan los niños conectados. Muy bien, vamos a ver quién está conectado con nosotros en este momento, 268-6033, está Leidy, mamá de Juan Manuel y Matías. Leidy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, te escuchamos, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué nos quieres aportar al tema hoy, Leidy? Bueno, tengo una inquietud y pues de aportar con mi primer hijo, Juan Manuel, pues he sabido como manejar un poquito la tecnología, al principio pues él vino a manejar una tablet después de los cinco años, incluso, y ahora manejamos, sí, una hora, hora y media diaria. Pero con mi hijo Matías, tiene nueve meses, me ha tocado recurrir un poquito a la tecnología debido a que mi esposo trabaja lejos. Entonces, pues lo único que tenemos como en contacto es esa llamada por WhatsApp y eso, y él lo reconoce, él lo ve, lo reconoce, se habla, se escucha. Entonces, más o menos son unos media hora o diez minuticos así seguidos en todo el día. Entonces, mi pregunta era esa, ¿estaría afectando pues como de pronto el desarrollo de mi bebé utilizando pues como este tipo de tecnología? ¿Solo lo usa para eso? Sí, sí, básicamente. O sea, a mí me encanta ponerle música infantil, pero no con pantalla, o sea, solamente el sonido, sea en el equipo o así, pues es como la musiquita que ponemos como las mamás. Pero, sí, simplemente es como para eso, como la comunicación con el papá. Muy bien, Leidy, pues ya te va a contestar la experta. Pero yo te contesto que no hay papá. Bueno, Leidy, te tengo. La niña llama, el papá, eso es otra forma de apego, eso es con el que no apego. No, pero mira que es muy cierto, ahí sí te tengo una muy buena noticia, Leidy, es que la Academia Americana de Pediatría dice que los cero a los dos años los niños no deberían tener interacción con pantallas, y solo hace una excepción, y son las interacciones donde hay contacto humano. Entonces, esa interacción que está teniendo tu bebé con su papá a través de WhatsApp, sí es permitida. ¿Por qué es permitida? Porque permite una interacción recíproca, que es uno de los principales mecanismos de aprendizaje y desarrollo cerebral de los niños en esa etapa de la vida. Pero que no vayan a ir ahora con cara a poner la foto del papá de frente del computador mientras ven Facebook, porque eso no le vale. No, tiene que ser interacción, debe ser que él lo escuche, que él lo vea, que puedan interactuar. Lo hablamos aquí el día que tocamos el tema de mamás emigrantes, la manera de establecer vínculos con esos familiares que no tienen cerca, pues hoy gracias a la tecnología eso existe, y sienten los abuelos cercanos, y luego se ven, y hay un abrazo con alguien desconocido que solo han visto a través de una pantalla, pero gracias a la tecnología. Pero esta explicación desde la parte científica, además le da todo el respaldo a la parte emocional. Claro que sí, sí, además porque es también una manera de generar vínculos, y cuando ellos asocian la tecnología a una herramienta que me permite conectarme con el otro, están haciendo un buen uso de la tecnología, entonces es válido hacerlo. Ok, aquí rápidamente diste respuesta a la pregunta del millón cuando uno habla de este tema del tiempo en pantallas, y es a qué edad pueden los niños exponerse a una pantalla, dice la Academia Americana de Pediatría, no antes de los dos años. ¿Alguna razón, es capricho, qué dicen los estudios, qué ocurre en el cerebro y en el desarrollo motriz, físico, emocional, cognitivo, etcétera, de los niños? Bueno, imagínense que entre los cero y los dos años de edad, los seres humanos tenemos nuestro mayor periodo de desarrollo neuronal, casi el 99% de las conexiones neuronales del cerebro se desarrollan entre los cero y los dos años. ¿Cómo se desarrollan esas conexiones? Con algo que se llama las interacciones recíprocas, que es cuando los niños te entregan algo, lo reciben, te preguntan cómo se llama, cogen las cosas, las saborean, las palpan. Esas interacciones son las que permiten desarrollar las neuronas, todas las neuronas que vamos a tener en la edad adulta en el cerebro. Entonces, cuando yo le pongo una pantalla a un niño, freno su interacción con el mundo, freno las interacciones recíprocas. Y parte de lo que se ha demostrado, por ejemplo, es que al poner las pantallas a edades muy tempranas a los niños, retraso los procesos de desarrollo, los procesos de aprendizaje, los procesos de socialización, los procesos de lenguaje. Entonces, por eso no se recomienda, porque ese periodo de la vida es fundamental para que los niños interactúen con el mundo. De hecho, más adelante, digamos, los expertos lo que dicen es que entre los dos y los cuatro años, ya los chicos pueden empezar a tener pantallas una hora al día, pero nunca una hora antes de ir a comer, entre los dos y los cuatro años. Ok, una hora al día. Máximo una hora al día de pantallas, pero nunca una hora antes de ir a comer o una hora antes de ir a dormir, porque cuando los ponemos así, pues se van a poner hiperactivos, vale, ni van a comer, ni van a dormir. Exacto. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros decimos hay que limitar el uso de pantallas por parte de los niños, no quiere decir que los vamos a abstraer de la tecnología, que los vamos a meter en una burbujita y no les vamos a volver a mostrar una pantalla, porque ¿qué va a pasar? Cuando lleguen a los 14 o cuando lleguen a los 18 van a tener que exponerse a un mundo que es digital. Les va a pasar como a mí, que tú vas a entrar a clases de Word. Exacto. Literal. Entonces, aquí el tema, digamos, es que nosotros más o menos a los cinco años o incluso podríamos hacerlo desde los dos, siguiendo las reglas, vayamos acompañándolos para que puedan hacer un buen uso de las pantallas. Es un uso que es acompañado, es monitoreado, es muy cercano hasta más o menos los 13 años. A los 13 ya es un poco más autónomo, ellos entran a redes sociales y allí pueden tener, digamos, un cierto margen para que puedan ser más independientes. Una cierta libertad, pero siempre supervisada. Exacto. Y que siempre debe ir de la mano con la edad que ellos tienen y con el uso que están haciendo de la tecnología. Si yo tengo un niño que es muy chiquito y hace un buen uso, puedo irlo soltando, pero si tengo un niño que ya es grande y se está portando mal, pues entonces me toca agarrarle un poquito. Entonces ahí es como... Ya vamos ahí paso a paso un poco abordando las diferentes edades, que eso me parece importante porque según veo hay como una regla guiada que nos puede servir de parámetro mucho a los padres para administrar, digamos, el uso de la tecnología y sobre todo el papel más importante nuestro que es el de acompañar ese uso de la tecnología. Para seguir un poco respondiendo a esa primera pregunta de por qué no antes de los dos años, mucho se ha hablado un poco de la inmadurez del cerebro en esos primeros dos años que más o menos no es capaz de digerir lo que pasa en una pantalla y las imágenes como que causan algún desorden. Digamos que el tema es que los estímulos que vienen a través de una pantalla son múltiples. Entonces hay estímulos auditivos, táctiles, visuales y eso hace que, digamos, se saturen los sentidos de los niños. Entonces en esa medida no es tan bueno y eso es lo que produce ciertas dificultades en el desarrollo. Más allá de eso, es muy importante también tener en cuenta que los niños en esa época aprenden de lo real, de la interacción con el mundo. Hay papás que, por ejemplo, a veces me preguntan como Vivi, pero es que la pantalla que yo le tengo es un juego para que aprenda de qué color son las manzanas. Si la idea es esa, es mejor que la aprenda o ella aprenda que las manzanas son rojas o verdes o amarillas porque está cogiendo... Que le compre dos manzanas. Exacto, que le compre dos manzanas, que se las deje morder, que la deje jugar con ellas, porque eso sí facilita que los niños aprendan este tipo. Pero Vivi, así como te dicen los papás, esa es la disculpa de muchos padres o más que disculpa, es tal vez un argumento que creemos a veces válido porque obviamente nadie dice le voy a dar pantallas para tirarme al niño, uno lo hace con la mejor intención y uno como papá sí piensa, mira, sí está aprendiendo y entonces muchos papás son orgullosos. Él aprendió inglés con YouTube. Se aprendió los números en inglés viendo videos, se sabe las vocales, se sabe los colores, en inglés, en español, solo viendo videos. Entonces, ese es nuestro consuelo, ¿no? Es que eso es educativo, realmente les enseña y los niños aprenden un montón. Digamos que les enseña si lo hacemos a la edad adecuada. Realmente, por ejemplo, un niño entre los cero y los dos años no aprende mucho a través de pantallas. ¿Por qué? Porque sobre todo en el primer año ellos están en todo el proceso de desarrollo de su sistema visual. Entonces, cuando ellos son muy chiquitos no ven, por ejemplo, ni siquiera una cara con todos los detalles. Ellos ven dos manchitas negras y una roja y eso le dan forma de cara, pero ellos ahí todavía no lo pueden ver tan detalladamente. Entonces, una pantalla ultra HD para ellos es la misma vaina que nada, no les funciona. Entonces, si nosotros logramos hacer esa como incursión de las tecnologías de una manera adecuada, acompañada en los tiempos que es, sí nos sirve la tecnología como una herramienta. Cuando irrespetamos los tiempos, cuando no ponemos límites, cuando no estamos haciendo monitoreo, ahí es donde vienen los problemas. Ya tenemos una primera pauta de tiempo que es de los dos a los cuatro años, no más de una hora al día. Hay más, pero ya volvemos después de la llamada. Ya volvemos porque está Laura conectada con nosotros, abuela de María Ángel. Laura, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, Laura. ¿Qué edad tiene María Ángel? María Ángel cumple la semana que dentro de siete años. Siete años, muy bien. Pero ella es muy inteligente, imagínense que ella ya ganó el año desde los primeros días de octubre, le dijo la profesora, le dijo la profesora a mi hija que ella ya había ganado el año, que es muy inteligente, ella es la monitora del salón y a ver, ella prende a veces el computador, pero ella no pasa de vestir las Barbies, de vestir las muñecas, ella les escoge los vestidos, las viste, les quita la ropa, bueno, juega con sus muñequitos, pero de ahí pues no más, sin embargo, yo me mantengo como muy metida también con ella porque pues uno no sabe y la desconfianza de ella de uno, no sé, bueno, aunque de verdad que ella no pasa de ahí de vestir las muñecas y ya ahí se comunica con el papá y ya no más. Laura, pues gracias por compartirnos su experiencia, una abuela muy orgullosa de Laura que ha hecho muy bien su incursión al uso de las tecnologías y hoy seguimos aquí aprendiendo porque definitivamente hay que hacerlo, los están expuestos, así no los expongamos nosotros en la casa, pisan la calle y lo primero que se encuentran es un celular o algún dispositivo, entonces pues bueno, hay que informarnos y prepararnos y eso estamos haciendo, les quedamos debiendo los tiempos de los cuatro años en adelante, cuánto y cómo después del corte. Corta al que nos vamos con el dato en paso a paso, que nos dice que las encuestas revelan que un 92.2% de los niños de un año de edad ya han utilizado un dispositivo móvil, algunos empiezan tan pronto como a los cuatro meses de edad. Dato preocupante. Así es, ya regresamos a paso a paso, sigan conectados. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡A pesar de que! ¡A pesar de que! ¡Estoy con toda esta emoción! ¡Estoy con todo este negativismo! ¡Yo me amo y me respeto profundamente! ¡Yo me amo y me respeto! ¡Ya! ¡Y ahora comienzan los puntos! ¡El primero! ¡Gracias a Dios! Sí, súper prometido, además me parece que muy útil porque es una manera de controlarlos a ellos y a nosotros que a veces pues ni tiempo ponemos. A mí me ha funcionado muy bien lo que les conté la vez pasada enseñarles a ellos mismos a programar el temporizador. Cuando pite me lo devuelves, entonces ellos ponen el temporizador ya saben que pita y chao. Se autorregula. Es como la regla, pero en cuanto a tiempos uno medio calcula. Bueno, sí, 30 minutos en la tablet pero si ya he visto una hora de televisión me excedí. Sí, claro. Digamos que uno lo que debe buscar es un equilibrio. Idealmente los niños no deberían pasar conectados más de dos horas al día a pantallas, pero uno también tiene que... ¿Dónde los niños? A partir de los cinco años. Cinco años. De los cinco más o menos a los doce años y luego si es un poco más abierto porque depende mucho del uso que tengan que hacer en el colegio o con las tareas. Siempre es vital eso el uso. Sí, entonces lo primero que uno debe fijarse es en el uso y lo segundo que es muy importante y es un indicador de cuando las cosas se empiezan a poner mal es que ellos dejen de dedicar tiempo a otras cosas que son importantes. Por ejemplo, que dejen de comer por estar conectados, que dejen de dormir por estar conectados, de estudiar por estar conectados o compartir tiempo en familia por estar conectados. Ya esos son unos indicadores de que estamos teniendo un problema y tenemos que empezar a limitar el tiempo que ellos pasan conectados. Esa herramienta que tú dices de ponerles el temporizador es súper buena porque les permite a los niños anticipar y casi que nos genera como una especie de condicionamiento. Entonces ellos saben que cuando pita se acabó el tiempo y se frenan las peleas. Exacto. Hasta que aprenden a apagar el temporizador. Pero en los primeros años entonces uno se embolata haciendo otras cosas y después pero son un capitón. En los primeros años funciona muy bien. Imagínense que por ejemplo YouTube tiene un app que es YouTube Kids que es para niños y YouTube Kids tiene un temporizador entonces el temporizador no solo suena sino que además cierra la aplicación cuando se acabó el tiempo. Entonces hace cosas como esas. Aliados. Incluso los controles parentales, los sistemas de control parental que son como unas aplicaciones o unos programas que se le instalan a los dispositivos también nos permiten hacer control de tiempos. Entonces cuando se acaba el tiempo no hay más conexión a internet y la pelea es con el equipo y no con el papá o con la mamá. Esos controles parentales para mí que tuve que tomar clases de Word ay eso ya es otro nivel. Yo sí digo ¿y cómo instalo eso? Me toca llamar un ingeniero. si eso es un rollo. Imagínate que hay una manera. En unos días el niño le enseña. Pero mira que hay una forma súper fácil. Hay algo que mucha gente no conoce y es por ejemplo la empresa que nos da el servicio de internet también nos presta un servicio de control parental. Entonces uno puede llamar a la empresa y decir oiga necesito un control parental ellos se lo instalan a uno se lo administran hacen todo y es mucho más efectivo que los que uno contrata porque el niño puede levantar la contraseña si uno un día se descuida o algo mientras que en el de la empresa de telecomunicaciones que tengamos en la casa pues no es tan fácil y funciona para internet funciona para internet para toda la conexión que tengas en la casa entonces no te va a funcionar solo para el computador sino por ejemplo si estás viendo no sé Netflix en el televisor también te funciona el control parental allí. Vi pero ¿cuáles son entonces las consecuencias que puede tener uno o el niño cuando uno se le va ese control parental cuando uno se le pasa el tiempo o cuando a propósito se utilizan ese tipo de pantallas o dispositivos como niñeras electrónicas que hemos llamado acá también? Bueno digamos que lo primero pero el primer riesgo que corren los niños está relacionado con la ciberdependencia si nosotros no le enseñamos a los niños a desconectarse si no les ponemos límites van a ser dependientes de la tecnología van a empezar a estar ansiosos cuando se desconecten y van a empezar a tener problemas de conducta asociados a la tecnología La ciberdependencia es el primer nivel de la cibergüencería más o menos Sí, tal cual Sí, tal cual Del que sufrimos mucho vaya a usted se le queda el celular en la casa eso es un caos Claro Y uno es como como que no ¿qué pasa? Sí, es como una cierta ansiedad Se siente desprotegido La separación del celular Sí, tal cual Pero más allá de eso digamos que nosotros hemos empezado a ver en Colombia otros riesgos que corren los niños unos están asociados a los contenidos que es lo que ellos ven entonces por ejemplo cuando no hay un acompañamiento adecuado y los niños acceden por ejemplo a contenidos de pornografía eso digamos genera unos desbalances en los niños en la medida en que cuando ellos ven este tipo de contenidos asumen que esa es la manera normal de comportarse porque está en una pantalla entonces ellos asumen como que todo mundo se comporta así y automáticamente eso los vuelve más susceptibles al abuso sexual por ejemplo entonces acá sí es muy importante que nosotros estemos muy atentos a los contenidos que los niños ven Otro tema son Antes de que abordemos al otro tema porque tiene que ver con otra pregunta que tenemos ahí muy relacionada y es cuando ven estos superhéroes por ejemplo y tratan de imitar los comportamientos y entonces se tiran porque literalmente lo hacen creyendo que vuelan o que tienen superpoderes ¿eso cómo se regula? Un poco Bueno digamos que acá asumen que eso es normal Claro que sí y eso no es como gratuito porque un día quisieron pensar que eso era normal resulta que los niños el primer mecanismo de aprendizaje que tienen es la imitación ellos hacen lo que están viendo entonces imitan y hacen todo Y nos reprenden a uno que le dan a uno de coger el autobús y uno jamás en la vida ha dicho autobús Papi yo quiero un emparedado de desayuno ¿Qué? Emparedado Claro y eso todo lo hacen por imitación entonces cuando ven este tipo de contenidos violentos ellos van a empezar a imitar ese tipo de comportamientos que ven en televisión entonces sí es muy importante que nosotros como parte de esa formación en pantallas que les damos a los niños les enseñemos que no siempre lo que aparece a través de las pantallas es cierto que además cuando yo publico algo bajar eso de internet va a ser muy difícil y que todo lo que publico en internet va a quedar público siempre va a ser de carácter público todo mundo lo va a poder ver cuando ellos aprenden esto digamos a edades tempranas más o menos hacia los nueve años va a ser mucho más fácil que cuando lleguen a los catorce redes sociales piensen antes de publicar entonces sean más conscientes de ese uso Exacto Y cuando ya tienen esa edad y se exponen a videojuegos que ya avanzan como pasan de nivel y ya son las consolas de videojuegos juegos extremadamente violentos con agresiones con armas que ya no aprenden por imitación pero eso de alguna manera se contagia Claro que sí además que ahí tenemos una implicación adicional y es que como la pantalla está tan cerquita de ellos a veces les cuesta diferenciar entre la realidad y la virtualidad entonces empiezan a confundir eso que pasa en el mundo digital con lo que pasa en su mundo real y les cuesta hacer una separación entre lo que pasa en la pantalla y lo que pasa en el mundo real entonces no se recomienda por ejemplo que los niños empiecen a jugar videojuegos antes de los 6 años porque antes de los 6 años se puede generar ciberdependencia por la alta cantidad de estímulos que tienen estos videojuegos y adicionalmente también es muy importante que nosotros como papás sepamos que los videojuegos tienen clasificaciones por edades esas clasificaciones fueron hechas o en Estados Unidos o en Europa y en ambos lugares son súper estrictos con la protección a los niños en los entornos digitales entonces a veces hay niños que dicen no mamá es que el juego acá llegó con clasificación de 18 pero es que eso realmente acá en Colombia es de 12 no mentiras si el juego está con clasificación de 18 es para mayores de 18 y es importante que cuando vamos a comprarle el videojuego al niño o a la niña veamos qué clasificación tiene y que sea una clasificación acorde a la edad no se recomienda incluso por ejemplo poner edades contiguas o sea por ejemplo no sé tengo un niño de 8 años entonces le voy a comprar un videojuego de 10 no si dice 8 es 8 y para niños de 8 está diseñada entonces que nosotros como papás también respetemos esos límites de edad pues ayuda a que los niños estén seguros cuando están jugando videojuegos y supervisar un poco también el hecho adicional de que muchos de esos juegos lo que hacen es interactuar en tiempo real con otros niños con otras cosas y que no se sabe eso puede ser un agravante además exacto incluso por ejemplo ahorita en todo el tema de categorización de videojuegos lo que se recomienda es que estos juegos que tienen interacción están quedando con categorización para mayores de 13 que es cuando ellos ya están en capacidad de reconocer que hay otro jugando con ellos que también es real pero digamos aquí siempre debemos estar como muy pendientes de la edad de la clasificación por edades que tiene el videojuego para garantizar pues que los niños que los niños estén seguros que no es tan difícil porque todas las mamás tienen bluetooth las mamás se ponen los dos dispositivos de frente al otro la mamá y el niño se miran y con una mirada ya ahí va toda la información Vivi estábamos como dando un poco respuesta a las consecuencias de usar estos dispositivos como chupo como niñera electrónica y digamos que esta es la primera consecuencia y vas a ahondar un poco más allá asumo yo en la consecuencia por ejemplo de la autorregulación los papás somos muy dados a usar este tipo de instrumentos cuando necesitamos hacer algo o cuando necesitamos entretenerlos porque estamos en un restaurante comiendo para que nos dejen comer o cuando desencadena alguna situación en una pataleta para que se calmen y eso ¿qué implicaciones tiene? digamos que un poco el tema es cuando yo utilizo una pantalla como niñera como calmante o para que no se aburran lo que estoy haciendo es evitar que mi hijo desarrolle herramientas emocionales para gestión de las emociones entonces acá lo que es muy importante es que nosotros a veces nosotros pensamos que es malísimo que los niños estén aburridos y resulta que cuando uno está aburrido cuando uno es niño y está aburrido lo que hace es empezar a buscar formas de desaburrirse si yo le pongo una pantalla activa la creatividad nunca van a buscar esas formas de desaburrirse y eso cuando son grandes en lo que se convierte en que les cuesta pasar tiempo a solas y no van a poder gestionar esas emociones que les genera la soledad entonces por eso lo más importante acá es como que les enseñemos también a estar desconectados a veces hay papás que piensan que los niños aprenden solos a desconectarse y eso no pasa los niños por instinto y solo por la cantidad de estímulos que tienen las pantallas van a querer estar siempre conectados y conforme va pasando la edad van a tener más razones para estar conectados porque además esos estímulos que antes eran solo sensitivos ahora van a tener un componente emocional por ejemplo los likes los compartidos tener amigos tener intereses comunes con otra gente que está en las redes sociales entonces cada vez van a estar más pegados en lugar de desconectarse entonces por eso sí es muy importante que como papás los desconectemos les establezcamos horarios por ejemplo es importante establecer horarios para estar conectados en la casa y algo muy importante sacar las pantallas de las habitaciones de los niños porque eso les puede generar problemas a largo plazo otra de las consecuencias a largo plazo por ejemplo es la adicción a ciertas drogas para calmarse pues si de chiquito a mí me daban siempre un dispositivo y yo tenía como regularme si ellos no desarrollan sus propias herramientas de gestión emocional de reconocer y de regular sus propias emociones pues luego van a acudir a otras cosas externas como por ejemplo las drogas o el alcohol para sentirse bien para sentirse alegres para no estar depresivos para calmar su ansiedad en fin eso trae un montón de consecuencias que por eso por eso es tan importante y tan apasionante este tema cuando uno lo habla con semejante experta y digamos que hay un tema súper importante y es que cuando por ejemplo yo le pongo una pantalla a un niño y no dejo que se conecte con otros freno el desarrollo de empatía que es lo que le permite reconocer las emociones en el otro que también ayuda mucho al tema de gestión emocional entonces digamos que este tema no es gratuito y no es caprichoso nosotros si tenemos que promover las interacciones reales en los niños y a veces nos parece mucho más fácil entregar el celular y que se conecten pero no hay cosas en el mundo real que ellos tienen que hacer para poder desarrollarse de una manera además la relación con las otras personas cuánto estamos llenos de amigos en Facebook que ni siquiera conocemos otro enemigo que tenemos digamos los papás en contra del uso de responsable de las pantallas es tal vez el marketing y el consumismo en el que realmente nos han envuelto todas estas empresas productoras generadoras además de tecnología y se sorprende uno cuando encuentra videos como este que nos han envuelto Tomás, Isabel, Paulina que se veía que disfrutaron en un festival Buen Comienzo, también están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden pasoapaso.tv seguimos hablando de pantallas de conexiones A manera de introducción un poco a nuestro tema de mañana, en el que nos vamos a concentrar pocas veces lo hemos hecho aquí en Paso a Paso en el tema de adolescencia que es un tema complejo en el que hemos tenido cuidado, pues como tocarlo con tacto, pero tendremos a un super experto para abordarlo los delitos, tal vez cibernéticos, yo no sé realmente cuál es su nombre, pero el sexting, el texting a los que se exponen los adolescentes una vez se van a dormir y juramos que están en el quinto sueño y al otro día ojeras disminuyen su rendimiento escolar, lo que se van es a chatear a veces con desconocidos y hacen un montón de interacciones supremamente riesgosas y pues qué es lo que ocurre cuál es la metodología, a qué se exponen y qué hacemos. Bueno, digamos que los principales riesgos que se han detectado acá en Colombia tienen que ver con abuso y explotación sexual, entonces acá encontramos por ejemplo el grooming, que es cuando un adulto intenta acercarse a un niño mediante engaño para abusarlo o explotarlo sexualmente, entonces se ganan la confianza de los niños, a veces les dicen que también son niños o a veces les dicen que son adultos y que les, por ejemplo sobre todo con las niñas, es que tú me pareces muy linda y yo siempre he querido tener una novia de tu edad y los van engañando y los van seduciendo, primero para que por ejemplo compartan fotos y luego los chantajean para tener encuentros personales de tipo sexual. También digamos encontramos otros delitos como la sextorsión, que es ya cuando tengo contenidos de un niño, cuando alguien tiene contenidos de un niño, empieza a chantajearlo para encontrarse con él y a usarlo sexualmente para que produzca contenidos de tipo sexual o para que dé dinero él o sus papás a cambio de no revelar ese contenido. Y tenemos también el sexting que es cuando los niños se toman fotos sin ropa o fotos de contenido sexual y las comparten con terceros. Digamos que estas son como las modalidades que nosotros hemos visto más. En muchos casos la principal fuente de producción de material de abuso sexual infantil, lo que nosotros antes conocíamos como pornografía infantil, es el sexting es material autoproducido, material que los mismos niños hicieron. Nosotros a veces decimos, pero cuál es el problema de que el celular se quede en la habitación pues el problema del celular en la habitación es que si en la habitación está puerta cerrada el niño va a hacer cualquier cosa con ese teléfono. Si tiene una conexión de datos, tiene una cámara, tiene un GPS, pues evidentemente va a poner a los niños en riesgo. Acá es muy importante que los papás y mamás sepan que cuando una situación de esta se presenta, lo primero es no culpar al niño, no regañarlo porque se conectó demasiado o porque estableció contacto con personas desconocidas, sino que nos preocupemos primero por entender qué fue lo que pasó, cuál fue el error que nosotros como padres cometimos al permitir que se conectara además y más allá de eso, tratar de proteger al niño. Digamos que esto se logra accediendo a las redes sociales del niño, cambiando la contraseña y es muy importante guardar todas las pruebas que encontremos. En este tipo de delitos las pruebas o son muy dolorosas o son muy vergonzosas. ¿Nosotros podemos tener las contraseñas de los hijos? ¿La ley un poco lo permite? La ley lo permite. Digamos que no es, a veces no es la mejor forma de acompañamiento sobre todo con los adolescentes más grandes, como de 15, 16 años, pero si llegan a estar en un peligro o en un riesgo potencial, la ley permite que nosotros como padres accedamos a las redes sociales de nuestros hijos. Digamos que un poco la recomendación a cacería, cuando ellos empiecen a ingresar, que nosotros como papás tengamos la contraseña y si hacen un buen uso durante el primer año, durante los primeros seis meses, les entreguemos la contraseña de ellos como premio para haber hecho ese buen uso. Porque tal vez regular o restringir, digamos, el uso de los dispositivos una vez se van a dormir, a esas edades es un poco complejo, a un niño uno se lo quita porque pues esa es la regla, pero uno como le dice a un adolescente, présteme su celular y se va a dormir. Básicamente diciéndole que no, muchos papás preguntan cómo es y es básicamente diciéndoles que no y si esa regla se establece desde un principio va a ser mucho más fácil. Hasta que usted se vaya de esta casa, aquí se hace lo que yo diga. Hay papás que son mucho más restrictivos y lo que hacen es apagar el modem, sin embargo eso no funciona mucho si los niños tienen un plan de datos. Entonces acá sí es muy... Y le conectan al web del vecino que ya tienen la contraseña. Exacto, y pueden levantar la contraseña sin problema. Entonces acá lo que se recomienda es por ejemplo hacer parqueaderos de celular, esa es una herramienta que funciona muchísimo, comprarse un despertador o tener una flecha despertadora, una cosa así, pero sí siempre dejar los teléfonos y las pantallas fuera de las habitaciones. Y al parqueadero de celulares van todos, los de los papás y los de los papás. Sí, porque además es un tema de coherencia, yo no puedo exigirle a mi hijo que haga una cosa que yo no hago, es muy difícil. Obviamente pueden haber cosas que cambien, no sé si algún día tengo que trabajar hasta tarde y necesito mi celular, pues lo puedo hacer, pero tengo que explicarlo y tengo que dar una justificación de por qué lo estoy haciendo. Y acá es muy importante que por ejemplo esas reglas para el uso de la tecnología sean explícitas en la casa. Si yo tengo que sentarme un día a definir las reglas con mis hijos, imprimirlas y pegarlas al lado del módem, es válido, es totalmente válido, porque ellos no tienen por qué recordarlas siempre ni por qué saber de qué manera se tienen que comportar. Ni tampoco es que se hagan siempre los locos como decimos nosotros. Claro, no, y esas reglas a ellos les sirven para saber qué esperamos nosotros como adultos de ellos y cómo se tienen que comportar en determinadas situaciones. Entonces cuando yo establezco las reglas, les permito a ellos saber cuál es el margen de maniobra que tienen con la tecnología. Entonces sí es importante que nosotros las, por ejemplo con los adolescentes ya nos podemos sentar a definir las reglas y eso puede ser una cosa consensuada. Con los más chiquitos yo soy como papá quien decide. Y también cuando soy adolescente, sí, ellos me dicen unas cosas, pero siempre debo pensar en que soy el papá y la última decisión la tomo yo como papá. Pero sí es importante establecer esas reglas y dejarlas claramente definidas en la casa. Sobre todo que cuando esas reglas están establecidas, pues sirven para que además de aplicarlas en la casa, se apliquen en los otros sitios donde ellos interactúan, donde los abuelos, donde la familia. Claro que sí. Y digamos que a veces uno dice no, es que las reglas lo que hacen es controlar, coartar. No, a los niños las reglas lo que les hacen es desarrollar autonomía y saber qué se espera de ellos en cada situación. Por eso es importante establecer. Más allá de estos casos específicos en los que concretamente los adolescentes se quedan consumiendo redes sociales y pantallas hasta altas horas de la noche, obviamente se ve afectado su sueño. Las imágenes como tal afectan el sueño? O el uso de la tecnología depende de la edad? Digamos que sí, por ejemplo en los niños chiquitos si ellos ven algo que les produjo un fuerte impacto, pueden en la noche tener pesadillas, se puede alterar el sueño de los niños. Digamos que con los adolescentes no pasa tanto, pero sí es muy importante que antes de ir a dormir, lo que hablábamos ahorita, es mejor no pantallas y si vamos a los contenidos es mejor que sean unos contenidos mucho más tranquilos, mucho más pausados, que no vayan a generar tanto impacto porque eso sí puede alterar los ritmos de sueño de los niños. Cuando uno habla de estos temas se encuentra con el término de plataformas digitales y qué es lo que se conoce como plataformas digitales? Digamos que las plataformas digitales es todo lo que funciona sobre internet. Entonces, por ejemplo, tenemos YouTube, tenemos Google, tenemos las redes sociales, tenemos Netflix, son todas esas plataformas que usan internet de base para transmitir contenidos o permitir interacciones. Y básicamente la manera adecuada o pues de regular un poco es el acompañamiento y el uso de controles parentales o va un poco más allá. Digamos que básicamente es eso, ya cuando los niños son adolescentes, por ejemplo, también suma, por ejemplo, seguirlos en las redes sociales que ellos usan, seguir a los youtubers que les gustan, de vez en cuando sentarse a ver un video de un youtuber que les guste. Hay papás que dicen, no, pero es que esos videos son larguísimos, pero también debemos tener en cuenta que esos videos nos dan pistas acerca de qué es lo que está de moda para los niños, qué es lo que ellos validan socialmente como bueno, cuáles son los mensajes que están recibiendo y cómo me puedo conectar yo con ellos desde lo que está pasando en su cotidianidad. Entonces, son muchas las herramientas que hay que relativamente uno las conseguiría como más o menos en 10 minutos que dura un video por mucho de un youtuber. A manera como de conclusión y de cierre del programa, hoy que lo hemos llamado conectados porque tenemos que estar todos en ese modo para que la cosa fluya, podríamos decir que uso de pantallas en los niños, sí, pero no, ¿cómo es la cosa? Sí, pero no, sí, pero con acompañamiento adecuado. Digamos que cuando este año en algún momento la directora de ICBF decía como cero pantallas antes de los 14 nosotros decíamos no, tampoco están así, no es como que cero pantallas. La idea es que nosotros podamos ir entregando las pantallas a los niños pero con un acompañamiento adecuado, siendo respetuosos con su nivel de desarrollo y siendo respetuosos con lo que ellos pueden entregar en materia de autonomía. Entonces, acá sí es importante que nosotros entendamos que cuando son muy pequeñitos las pantallas no los benefician y no los forman, les pueden hacer daño. Cuando son un poco más grandes, los datos y el internet y la conectividad no los benefician ni los forman, pueden hacerle daños y ya en la adolescencia pueden tener sus aparatos y sus conexiones y si hemos hecho bien el trabajo en los primeros años van a poder ser autónomos en los siguientes. Pues yo creo que ha quedado clarísimo el mensaje, este tema es realmente apasionante, primero por lo desconocido que para muchos papás resulta porque definitivamente nacimos en otra era y segundo por lo conocido que le resulta a nuestros hijos y entonces pues creo que informarnos siempre será la mejor manera de contrarrestar el efecto, la alarma. Ahí, lo están conectando, se está conectando. Soy súper conectada, de contrarrestar el efecto cuando del uso de la tecnología, bueno en general, pero en este caso cuando el uso de la tecnología aparece sí o sí en las casas porque por algún lado llega. Pues ya tengo mis propias conclusiones Moni, aquí ya está claro, la mejor red social es la familia, el mejor protector de pantalla son los padres, el mejor descansador son sus brazos, el mejor antivirus, son sus consejos y el mejor chat es hablar con los hijos, de eso sí, no tengan duda. La menor duda. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias, ya saben que mañana están muy invitados a la feria Escudos del Alma, que lo único que tienen que hacer es asistir, llegar con tiempito, eso sí, porque pues cupos limitados hasta que se llene el auditorio y mañana los esperamos aquí para hablar del tema de los adolescentes. ¿Cómo educar a los adolescentes en esta época? Leo, usted que está entrando ahí, lo espero mañana a la vuelta de la esquina. Pues sus hijos, ¿no? A las dos de la tarde. No, yo sigo siendo una adolescente también. Nos vemos mañana en Paso a Paso. Chao, chao. Vivi, gracias. Vale. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Gracias por ver el video.